¡Hola niños! ¡Vamos juntos a dibujar un... ¡Helado! ¡Una línea por aquí! ¡Vas muy bien! ¡Qué divertido es dibujar! ¡Una línea por aquí! ¡Hola amigos! ¡Los invito a aprender y a seguir mis aventuras en mi canal de YouTube! Arroba Nacho Aprende Oficial ¡Vas muy bien! ¡Qué divertido es dibujar! Sigue mis aventuras en Instagram y TikTok Arroba Nacho Aprende Oficial ¡Grac thànhention de suma! Arroba Nacho Aprende orẳng